Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dani Keipo le hace el feo al Santos Laguna y rechaza ofertas del grupo Orleje. La directiva del conjunto de Santos Laguna, liderada por su presidente Dante Lizalde dentro de la Liga MX, tenía en la mira el fichaje del futbolista español Dani Keipo del Esporín de Guijón, en busca de reforzar su plantel de cara al próximo torneo Apertura 2024. De acuerdo a información del periodista deportivo Gerardo Lozano de Comarca Deportiva, el extremo español y promesa de los rojiblancos habría rechazado la oferta del grupo Orleje, en busca de ganarse un lugar en el equipo de la segunda división de España. Orleje planteó a Keipo salir a Santos Laguna que buscaba a una banda derecha. El canterano se queda en el esporín. El club ve bien la decisión del jugador al que se valora, señaló el periodista Andrés Menéndez del diario La Nueva Galicia. Para la directiva del Santos Laguna era del total agrado el futbolista Dani Keipo, en busca de reforzar el ataque del plantel del director técnico Ignacio Ambriz. Además, que es un elemento que también pertenece a un equipo del grupo Orleje de Alejandro Hira Ragorri, Dani Keipo, extremo español de 22 años del Esporín de Guijón, estuvo en la mira de la directiva de Club Santos Laguna hace algunas semanas. No obstante, el jugador no planea venir a jugar a la Liga MX, quiere ganarse un lugar y ser pieza fundamental para el esporín. Dani Keipo, de 22 años, se desempeña como delantero extremo en el esporín de Guijón, que en la última temporada de la segunda división de España se quedó en las semifinales del Playoffs al caer frente al español, en la búsqueda de lograr el ascenso a la primera división. Por otro lado, revancha, Macías se compromete con la afición de los guerreros. El artillero de 24 años, que en el último semestre en el rebaño fue borrado por el técnico Fernando Gago, entre bajo nivel y algunas lesiones musculares, aseguró a su llegada a la comarca lagunera, que está en óptimas condiciones físicas, porque justo cuando se trata de José Juan, se duda de su estado físico, porque también viene de casi dos años sin actividad futbolística luego de romperse dos veces los ligamentos de la rodilla derecha. Pero Macías apenas pisó territorio lagunero, manifestó que mientras se resolvía su pase a Santos y que Chivas cediera en los términos y condiciones, él se enfocó en la pretemporada con Guadalajara en Cancún para llegar bien a su nuevo equipo. Eran temas entre clubes porque me quedaban seis meses de contrato, y estaban arreglándose nada más en temas de porcentajes. Yo mientras estaba muy enfocada en mi pretemporada porque acá Santos la hizo tres semanas antes. Para mí fue muy importante hacerla, porque hacerla solo es muy diferente que a la par de un equipo. Entonces vengo muy bien físicamente, dijo la prensa presente. Y en el plano futbolístico, José Juan señaló que para él es una gran decisión ir a Santos Laguna, equipo en el que buscará recuperar su mejor nivel. Además, porque tiene claro que el conjunto de Torreón tiene a lo largo de su historia a grandes referentes como centros delanteros. Cada quien tiene sus características, yo vengo a ser mi propia historia. Pero los delanteros, Chucho Benítez, Oribe Peralta, Jared Borghetti, Darwin Quintero, todas estas grandes leyendas que desde chiquito me tocaba verlos en la tele, esos partidazos claro que los llevo dentro de mí, señaló. Por último, Santos blinda a Jordan Carrillo ante el interés de América y Cruz Azul. A pesar de haber llegado a la final del torneo pasado, las águilas de la América y Cruz Azul buscan refuerzos para poder apuntalar sus planteles. Uno de los elementos que más está siendo buscado en este mercado de transferencias es Jordan Carrillo, quien actualmente milita en la escuadra de Santos Laguna. De acuerdo a información del reportero Gerardo González, el conjunto de la comarca lagunera ha decidido blindar al seleccionado mexicano ya que no quiere dejar ir al futbolista. Asimismo, el estratega Ignacio Ambriz quiere al jugador, pues lo consideraría para su proyecto. Por otro lado, la máquina ya tiene negociaciones avanzadas para concretar el fichaje de Jesús Ricardo Angulo, quien ha estado jugando en los últimos torneos con los Diablos Rojos del Toluca. En caso de que no se concrete el traspaso del elemento choricero, Cruz Azul iría con todo por fichar a Jordan Carrillo. Hasta el momento, América y Cruz Azul no han confirmado refuerzos, pero se espera que lo hagan mediante sus plataformas oficiales. La mala noticia para América y Cruz Azul es que, de acuerdo con la misma fuente, Santos Laguna no tiene la intención de dejar ir a Carrillo, ya que lo consideran una pieza clave en el proyecto de Ignacio Ambriz para la reconstrucción del plantel que ha dado pena en los últimos torneos, así que es posible que sin importar los sondeos no haya respuesta positiva de parte de los guerreros.